Decoventiladores La Playa, te ofrecemos el más grande surtido en ventiladores de techo, pedestal, pared, manual, industrial, casa y oficina. Además, instalación, reparación y refacciones al mejor precio. Menú de mayoreo, enviamos a toda la república. Descuento especial a hoteles, hospitales, escuelas, restaurantes. Te esperamos en nuestros dos domicilios, no tenemos sucursales. Celebramos nuestro 30 aniversario gracias a nuestros clientes y amigos. Los esperamos en Decoventiladores La Playa.